Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Embemanía. Yo soy David Flores y sí, me corté el pelo, ya no me lo aguantaba. En este video vamos a estar analizando qué pasó con el Bitcoin, luego que pues efectivamente en el video de la semana pasada estuve proyectando una corrección en el precio y eso fue lo que efectivamente sucedió ayer. Y esto pues generó obviamente mucha incertidumbre, muchas preguntas en nuestra comunidad, ya que pues muchas personas estaban obviamente proyectando todo lo contrario, que el precio iba a ir en aumento. Así que en este video pues vamos a analizar qué pasó con el Bitcoin y cuál puede ser esa proyección que también puede tener no solamente el Bitcoin, sino Ethereum y Ripple. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Embemanía. Comencemos. Hace unos videos atrás les estuve comentando sobre la plataforma CoinSwitch, la cual apoya nuestro canal Embemanía y pues de ahí surgieron comentarios positivos, algunos me estuvieron mencionando que les ha gustado la plataforma y para los que no están familiarizados con CoinSwitch, pues es una forma muy práctica de realmente intercambiar criptomonedas y a un precio muy atractivo. No necesitas ni siquiera crear una cuenta, como si lo tienes que hacer con plataformas de intercambio donde tienes que compartir toda tu información para realmente hacer trading con ellos. Aquí pues pones la cantidad que quieres de la moneda obviamente que vas a querer, entonces seleccionas la moneda que quieres y acá te dice cuál es el equivalente. Por ejemplo, en este caso de 0.1 Bitcoin, este sería el equivalente en Ether. Luego le das clic aquí en ver todas las ofertas y ves finalmente dentro de todo el abanico de opciones en el mercado pues acá por ejemplo nos muestra que Binance sería la mejor opción ya que te estaría dando 4.37 de Ether es decir, te está ofreciendo un mejor precio con relación a su competencia. Entonces puedes hacer básicamente un arbitraje muy rápido sin necesidad de estar obviamente yendo por cada una de las plataformas y repito, sin crear una cuenta con ellos directamente. Y lo otro atractivo es que tienen un programa de referidos, así que digamos si quieres luego compartir esta plataforma con tus amigos pues sencillamente pones tu correo electrónico y de acá vas a generar un código de referidos que si lo compartes con tus amistades y ellos hacen digamos una transacción mínima de 100 dólares en criptomonedas pues tú y tu amigo van a recibir cada uno 5 dólares y la digamos mi recomendación final con todo esto es que como cualquier otra plataforma pues trata de probarlo con poco dinero, con pocas criptomonedas y en la medida en que te va generando más confianza pues ahí vas haciendo transacciones de mayor volumen. Para los interesados en la descripción de este vídeo van a poder encontrar el enlace que los va a llevar directamente a CoinSwitch. Muy bien, ahora sí comencemos con el análisis del mercado cripto. Como ves, en velas de un día pues hemos tenido ligeras recuperaciones pero no digamos como para decir que ya estamos en una tendencia alcista el Bitcoin se ha recuperado 1.59%, Ethereum que es de las que mejor comportamiento ha tenido hoy un 4.52% y pues tenemos verdes, sí pero no grandes números como para decir ya que estamos en un completo crecimiento. Veamos rápidamente que estuve analizando en el vídeo anterior con relación al Bitcoin. Como les digo pues estoy esperando mayores niveles de comprobación para seguir ingresando que un buen nivel sería que efectivamente rompiera al menos este punto de acá que ya lo tuvimos, sí efectivamente esta mañana entonces digamos de romper acá y nuevamente crecer por aquí estaría más o menos incorporando menos 9.400 dólares más o menos y como les comentaba entonces lo que estoy es proyectando por lo menos a este rebote acá en los 8.500 dólares para comenzar a tomar parciales todavía no sacarlo todo, sencillamente ir tomando parciales porque el Bitcoin pues todavía podría tener mucho más espacio de caída es decir, porque al menos de continuar digamos respetando esta tendencia alcista que llevaba el 14 de marzo por aquí todavía podría ser un área digamos de también de rebote entonces eso es lo que estoy viendo en estos momentos y como ves eso fue lo que efectivamente sucedió ayer tuvimos toda esta caída que nos llevó prácticamente a los niveles de los 8.800 dólares que de hecho es un nivel muy interesante que les he venido mencionando que de romperlo pues ahí es cuando vamos a tener realmente una corrección mucho más profunda del Bitcoin pero lo que me pareció muy anecdótico y muy interesante es que justamente se paró ahí en los 8.800 dólares y algo que también me pareció muy interesante es que pues muchas personas estaban precisamente como con esa tendencia alcista por las ligeras recuperaciones que estaba teniendo pero yo me mantuve obviamente en esta corrección por lo siguiente si lo vemos en velas de una digamos semana para verlo como siempre les he dicho ampliando la perspectiva de todo lo que está pasando pues estamos en la misma triangulación de tendencia bajista es decir no hemos superado acá este nivel que pues para mí es muy importante y todo lo contrario parece que ese doble techo que les estaba mencionando que se estaba formando la semana pasada pues ya ha consolidado precisamente esa formación ves acá como ha tocado este digamos se ha formado acá este doble techo y esto normalmente nos indica probabilidades de rebote es decir mayor nivel de correcciones que es prácticamente esta vela en una semana negra que estás viendo acá que nos indica pues digamos una ligera caída por lo menos ahora entonces ¿qué pasa? que efectivamente si lo vemos rápido en el corto plazo por ejemplo en velas de 4 horas pues estamos en esta situación estamos prácticamente acá ¿sí? en este rebote que sí a pesar de obviamente esta ligera recuperación que hemos tenido en el día de hoy pues estamos prácticamente en una fractalidad es decir tuvo todo este nivel de caída tuvo todo este avance en corrección y ahora está teniendo un retroceso un respiro en el precio para posteriormente acumular y tal vez tener mayores probabilidades de descenso dado digamos el comportamiento que está teniendo y es que el bitcoin pues para nadie es un secreto que cada vez más nos está mostrando niveles de descenso es decir si lo vemos desde por ejemplo el 7 de mayo no ha tenido niveles superiores es decir ha estado obviamente en niveles inferiores entonces no hay digamos un motivo para ahorita estar en tendencia alcista no nos está indicando eso entonces lo que estoy viendo por lo pronto es que en los próximos días o semanas porque pues finalmente no se sabe qué puede pasar con la duración de este tipo de comportamientos yo esperaría el bitcoin al menos por acá en un rebote en los 8600 dólares repito en el corto plazo al menos de romper este nivel acá de los 8800 dólares que me parece muy importante pero si lo vemos en el largo plazo yo la verdad es que todavía lo estoy viendo con unas probabilidades de mayor nivel de descenso es decir un mayor nivel de caída podría ser acá en esta área que coincide con el FIBO de 61.8 acá y efectivamente digamos de romper entonces este FIBO más en el corto plazo estaríamos acá en este nivel de 61.8 ya generando un mayor nivel de rebote entonces estaríamos hablando más o menos de un área de rebote entre los 7200, 6800 dólares obviamente en el mediano plazo ese sería como un nivel óptimo que incluso sería algo muy positivo para generar un proceso de acumulación para un mayor nivel de digamos de ascenso posteriormente en el precio y es que si lo vemos dentro de toda esta triangulación que les he indicado pues puede ser un nivel muy interesante es decir puede generar este rebote acá y ahí sí un impulso mayor como siempre les he dicho que puede tener el bitcoin en el largo plazo pero obviamente para promediarlo y para tener un nivel tal vez promedio lo que podría pasar esta línea púrpura que ves acá en los 7600 dólares pues también podría ser un buen nivel de rebote entonces vamos a estar esperando pero por lo pronto como les digo todavía yo estoy incluso entrando en shorts porque todavía estoy viendo una tendencia alcista ¿qué puede pasar para que me cambie el mapa? para que me cambie el análisis a tener una tendencia alcista? bueno por lo menos estaría esperando que aquí se generara un rompimiento de ese techo anterior que tuvo que fue más o menos acá es decir acá en los 10500 dólares que es efectivamente este nivel que tuvimos en febrero que ha sido pues el mayor que hemos tenido por lo pronto y efectivamente acá entonces de romper este 10500 acá este nivel pues ahí sí ya estaríamos hablando de una tendencia alcista porque estaría rompiendo todo esto que llevamos de lo contrario pues son sencillamente como intentos como divergencias que se van creando acá que pueden ir fluctuando pero si no tiene esto no nos genera mayor nivel de comprobación porque pues prácticamente el precio podría ahí entrar y luego tener otra vez desinflarse y otra vez ingresar a esta triangulación entonces como ven todavía no me está indicando eso y siempre el Bitcoin te está mostrando los grados de manipulación y para dónde va eso es muy importante y adicionalmente si analizamos la capitalización del mercado del Bitcoin con el precio pues pareciera que nos estuviera mostrando un comportamiento muy similar que hemos tenido anteriormente entonces por ejemplo si vemos esto que sucedió en febrero y marzo en donde tuvimos todo este crecimiento del Bitcoin y luego tuvimos como esta curva de descenso que ves acá esta línea verde que ves es el precio y el azul es la capitalización del mercado y pareciera que en estos momentos estuviéramos prácticamente en esos mismos niveles entonces tuvimos toda esta recuperación y pareciera con estas correcciones que hemos tenido últimamente pues que estuviéramos como en esa curva de descenso que por ejemplo acá nos llevó en marzo a estos niveles inferiores entonces como ves todavía pues hay muchas razones para estar pensando en una tendencia bajista ahora recuerdan que la semana pasada les estuve haciendo una comparación muy interesante entre el Bitcoin y otros mercados por ejemplo como el SP500 que me gusta siempre como compararlo con los mercados tradicionales algo también muy particular que les traigo hoy es una comparación con el oro y con la plata entonces por ejemplo para encontrar esa correlación directa que por lo menos he detectado durante este año entonces como ves esta línea azul es el oro y la línea naranja es la plata y acá como ves desde el primero de junio de este año existe una correlación muy interesante vemos como por ejemplo cuando el Bitcoin ha subido la plata también ha subido y luego por ejemplo acá en febrero cuando comenzó toda esta corrección que ya se profundizó aún más en marzo los tres mercados efectivamente cayeron y posteriormente a toda esta corrección ya han tenido todo este crecimiento pero como ves prácticamente están en el mismo comportamiento y esto pues como lo vimos en anteriores videos el Bitcoin siempre ha sido o históricamente se ha comportado independientemente de otros mercados pero ¿por qué pasa esto? mi opinión con esto es que digamos estamos en una coyuntura de incertidumbre de crisis económica donde todos los países pues digamos la mayoría las personas no están creyendo en la banca central en los gobiernos sobre esa política fiscal y monetaria y esto ha hecho pues que la gente pierda confianza en su dinero en su fiat entonces las personas están buscando en commodities como el oro y la plata y pues en este caso un commodity digital como el Bitcoin un refugio una protección frente a esa pérdida de valor en el tiempo entonces como ven que se está devaluando su dinero o que hay muchos niveles de inflación al menos con este tipo de commodities encuentran esa protección entonces me parece que es un comportamiento un fenómeno muy interesante porque nos está indicando que no hay realmente un nivel de confianza en estos momentos frente a esa política monetaria y fiscal que tiene la mayoría de los países a nivel mundial muy bien a propósito de ese tema pues quiero extenderles una invitación hoy a las 6 de la tarde hora de Colombia vamos a estar o voy a estar participando en un podcast en Zoom que vamos a estar hablando de criptomonedas centralizadas y bueno vamos a estar haciendo todo un poco una discusión sobre análisis del mercado esto es una invitación de Crypto Latin Fest así que a las personas que estén interesadas hoy en interactuar y hablar conmigo incluso me pueden estar haciendo preguntas pues en en el grupo de Telegram o en nuestra cuenta de de Twitter arroba David Flores ahí van a encontrar este enlace y sencillamente pues entran y se registran es completamente gratis así que ahí los espero todos repito hoy a las 6 de la tarde bueno hablemos de Ethereum Ethereum también porque fue una de esas criptomonedas que estuvimos hablando en el video anterior lo mismo es más o menos algo similar como ves en la película completa prácticamente está todavía en estos niveles de descenso no me está mostrando nada para decir que estamos efectivamente en una tendencia alcista a pesar de esta recuperación que tuvo acá nuevamente tocó techo pero algo muy interesante de Ethereum es que últimamente estaba mostrando este grado acá de rechazo en el precio es decir se nota claramente esta manipulación que está generando acá esa presión a la venta a la baja que se está generando justo acá en estos niveles de los 220 dólares aproximadamente y que coincide efectivamente con mayores o menores digamos en este caso niveles de ascenso es decir cada vez más este techo va para abajo y no me muestra efectivamente una recuperación entonces siempre y cuando no muestre una recuperación un rompimiento acá de tendencia pues no hay digamos algún motivo razón para estar diciendo efectivamente estamos en una tendencia alcista en el largo plazo también algo muy curioso que pasó con con Ethereum que de hecho por cierto un paréntesis acá si notan estas tres criptomonedas Bitcoin Ripple y Ethereum que yo sé que hay otras que incluso están iguales pero últimamente tienen una correlación muy 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 exacta es decir se parecen muchísimo cuando una cae la otra cae y esto se debe a que pues el Bitcoin obviamente tiene un mayor el mayor nivel de dominio en el mercado casi un 65% y esto hace que cualquier cosa que en estos momentos pase con Bitcoin afecta a las demás entonces hace que atraiga o que mueva un poco de la misma manera el comportamiento en las otras criptomonedas y con Ethereum pues como vimos prácticamente sucedió lo mismo se detuvo en este nivel de 192 dólares que también por cierto les comentaba en nuestro grupo de Telegram arroba comunidad Invemania que ahí digamos sería clave para efectivamente tener un rompimiento mayor o una profundización en esta corrección se detuvo ahí lo cual me hace pensar que hay una muy buena manipulación acá muchos obviamente están ahí precisamente generando como esta expectativa de lo que puede pasar y pues muchas digamos o la masa está pensando no ya hubo una recuperación entremos todos aquí que ya pues efectivamente se va a disparar el precio y lo que está pasando es que están obviamente acumulando si acumulando acá para estar poniendo ya luego ventas que puede coincidir con este FIBO acá que puede ser claramente un 61.8 acá si es decir acá por ejemplo coincide con esta área que podría generar un retroceso un rebote acá y posteriormente un mayor nivel de caída mayor nivel de caída en el corto plazo que efectivamente puede ser acá este FIBO digamos en velas de 4 horas un rebote más o menos en los 188 dólares acá podríamos tener un buen nivel de rebote pero honestamente yo en el largo plazo como veo todavía una tendencia bajista pues digamos muy clara en estos mercados pues podríamos incluso tener mayores niveles de descenso ya en una gráfica mayor más o menos en un área entre los 140 130 dólares aproximadamente y ahí sí generar un mejor proceso digamos de acumulación y mayor impulso ahí sí ya pues obviamente a donde podría darle como esa fuerza o esa gasolina que necesita para romper esa tendencia bajista que lleva en el largo plazo y finalmente Ripple pues primero quiero mostrarles esta gráfica en el digamos en el largo plazo claramente nos está mostrando el retroceso que ha tenido desde su punto de origen vemos como subió todo esto y luego cae es muy importante siempre tener esta película completa de lo que pasa porque a veces nos detenemos decir por ejemplo analizar en el corto plazo en velas de 30 minutos no si tenemos un crecimiento hay que comprar hay que comprar porque pues la moneda va subiendo y si lo vemos ya en el mediano o corto plazo pues claramente vemos que estamos todavía en un proceso de corrección es decir vemos que pues este es su nivel de piso de soporte esta línea púrpura que ves acá acá tuvo este rebote efectivamente en este piso acá está rebotando nuevamente y pues cuál es la mayor probabilidad en estos momentos pues que efectivamente vuelve y toque este nivel de techo perdón de piso entonces por eso es que estoy viendo que todavía puede rebotar acá pero un nivel al menos pues óptimo de rebote digamos que no llegue acá ya una corrección mucho más profunda pues puede ser acá en este punto más o menos en los 15.554 atoches entonces digamos acá podría continuar en esta ligera corrección y ahí sí profundizarse pero como les digo si rompe acá ya estaríamos esperando entonces este nivel de profundización en los 12.382 atoches entonces como ven pues esto es más o menos el panorama que veo todavía estoy viendo correcciones en la mayoría del mercado cripto por lo menos con relación al dólar eso siempre deben tenerlo presente porque si lo cambiamos con otros pares pues el escenario puede ser completamente distinto muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este vídeo espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber qué piensan del Bitcoin de Ethereum de Ripple que fueron las criptomonedas que estuvimos analizando hoy o de otros criptoactivos que yo sé que pues generan gran interés en nuestra comunidad Inbebanía como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este vídeo o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Inbebanía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!